El presenciado Juan Carlos Gómez, a quien le agradecemos la presencia aquí en la sintonía de 94.7 FM Distrito y Canal 7 Local, realmente con un tema muy importante, un tema que de las últimas horas es muy importante, el tema de la ordenanza sobre los agroquímicos, sobre la aplicación del agroquímico. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por invitarme, bueno, como les decía de entrada, felicitaciones, no había estado en este estudio, así que un gusto estar acá con las instalaciones que ustedes tienen y buen día a vos, a toda la audiencia. No, realmente el tema de los agrotóxicos o agroquímicos, según como lo querramos llamar, pero es lo mismo, en definitiva, es un tema que yo vengo siguiendo desde hace larga data, ustedes recordarán, o algunos oyentes recordarán, en el año 1995, hace bastante tiempo, yo perdí por pocos votos la intendencia con Rodolfo Arata, 100 votos no se paró, y bueno, y en ese momento y en ese programa, que seguramente nadie debe haber guardado, que nosotros lo repartimos en aquella época, yo tengo obviamente copias en mi casa, yo hablaba de un lugar para reciclar los envases de agroquímicos, el cuidado de la aplicación de los agroquímicos, no cercano a los pueblos, y el daño de los agrotóxicos sobre las personas. Es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, y que fundamentalmente pasa por un eje, que el campo no es contrario a las personas, ni que tratar el tema de los agrotóxicos o agroquímicos, uno está hablando en contra del campo, no, no, el agro es el sustento de la economía de nuestro distrito, nuestro distrito es básicamente agropecuario, son 130, 140 mil hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, obviamente nuestro distrito necesita un plan productivo distinto, que le agregue al campo mano de obra en fábrica, para tener mano de obra empleado, y nuestros jóvenes no piensen en irse, pero esto es otra historia distinta, digamos, que podamos elaborar, que no mandemos más el maíz a Rosario, o a los puertos cercanos a Rosario, sino que mandemos carne elaborada a algunos mercados, o exportemos cerdo a China, etc., pero es otra historia. Si acá el tema es la salud y el campo. Exacto, son dos cosas que van totalmente de la mano, que pueden ir totalmente de la mano, y que aparte, parte de una premisa, el que ya no se puede discutir más, hay un punto donde ya se terminaron las discusiones, a mi entender, el glifosato es cancerígeno, el glifosato es el agroquímico que más se utiliza, se utilizan entre 6 y 8 litros por hectárea, en una superficie como la que nosotros tenemos, estamos hablando, usted calcule, en 120 mil hectáreas, por, o 110 o 120, por 8 litros por hectárea, usted calcule la cantidad de millones de litros de glifosato que se tiran en el distrito arenal. ¿Qué es cancerígeno? Ya no se puede hablar más, o sea, se discute, pero se discute mal. ¿Por qué? Lo dijo la Universidad Nacional de Rosario, lo dice la Universidad Nacional de Córdoba, lo dice la Universidad Nacional de La Plata, lo dice el juez Villafañe Russo, juez federal de la nación, no lo dice Gómez, digamos, que en Pergamino ha ordenado que no se puede fumigar a menos de mil metros de pueblo, de la ciudad. Sí, ya hubo en Pergamino un problema, digamos así. Un problema muy grave por enfermedades de niños que se determinó que vienen del glifosato, y que ahora el juez Villafañe Russo ordenó que a menos de mil metros no se puede fumigar. La semana pasada, martes, miércoles de la semana pasada, ha sucedido lo mismo en Sastre, donde un juez de la jurisdicción de Rafaela, que toca Sastre, un pueblo de Santa Fe, una ciudad de Santa Fe, el juez dijo lo mismo, a menos de 900 metros no se puede fumigar, porque se demostró, los familiares de chicos tomados por cáncer, se demostró que venía del glifosato. Lo mismo pasó en el caso emblemático de Montemais, hace unos años atrás, en la provincia de Santa Fe, que literalmente, porque es literal, yo estuve en Montemais, el pueblo tomó la ciudad y le obligó a las autoridades a establecer una ordenanza de mil metros. Yo viajé, estuve reunido con las autoridades en ese momento, tengo las copias de la ordenanza. Monsanto acaba de perder juicios en Estados Unidos por más de 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, de personas enfermas de cáncer por glifosato, y los jueces de Estados Unidos le dieron la razón. Todos sabemos que Monsanto tiene los mejores abogados, y perdieron los juicios, es porque la cosa... Entonces, hay una visión de ahí. El otro punto es decir... Uno de los puntos sería la diferencia de distancia. Exacto. La distancia es, no menos de 800.000 metros no se puede fumigar. Antes, hasta ahora, se ha fumigado en Arenale, en cualquier lugar, cualquiera tira glifosato pegado a los pueblos. Ahora, la nueva ordenanza lo que ha hecho es blanquear, entre comillas, esta situación, porque si bien la ordenanza dice que no se puede tirar los productos 1, 2 y 3 en los primeros 500 metros, 1, 2 y 3, la clasificación de distancia. Esos ya son los grandes venenos donde está incluso el agente naranja que se tiraba en Vietnam para matar a vietnamita. O sea, ya que se tire eso, ya estaríamos en un clima bueno. El glifosato es clase 4, porque en algún momento Argentina lo pasaba a clase 3, como más riesgoso, y Monsanto, a través de su lobby, logró que fuera clase 4. Con lo cual, con una simple receta agroquímica, como dice la ordenanza, la receta agroquímica es una falacia. Cualquiera hace una receta, le pone cualquier cosa y nadie controla. Si en la receta ponen que van a tirar 3 litros de agua mineral y tiran 500 de glifosato, y como nadie está mirando qué tira el señor que opera un equipo, la receta no tiene ningún sentido. Lo que ha hecho esta ordenanza es blanquear eso, permitir que se tire el glifosato pegado a los pueblos que es cancerígeno. Podríamos darle la estadística de los casos de cáncer en Ascensión, yo se los puedo dar porque los tengo, sobre la cantidad de muertos, supera largamente el 20%. Cuando en una ciudad la causa de muerte por cáncer supera el 20% de la causa de muerte, es porque pasa algo, digamos. El doctor Frías tiene un estudio interesantísimo, yo le diría que ustedes tendrían que invitarlo al doctor Frías, él ha charlado con, quiso traer al distrito Arenales a la gente de Rosario, de la Universidad Nacional, que hace campamentos sanitarios, y en esos campamentos sanitarios analiza la situación, principio del año 2016 el Ejecutivo Municipal no quiso. Esta ordenanza permite tirar glifosato en cualquier lado, al contrario de lo que decía la otra ordenanza, que es la que presentó el Frente de Todos, que planteaba los mil metros para tirar los herbicinas. En segundo lugar, no dice nada de los envases, no dice nada, ¿qué quiere decir? Al distrito Arenales entran 50, 60 mil envases por año. Si no se cuidan, no se reciclan y no se devuelven, eso queda tirado en los campos, en los arroyos, en las banquinas, y tienen residuos que lastiman al medio ambiente por 50 años. El otro día hubo acá una parodia de que vino una fundación que se llama Campo Limpio a retirar envases, y estaban todos muy contentos, dijo el Ejecutivo Municipal, porque retiraron 7 mil, 8 mil envases. Yo creo que no llegaron a esas cifras, pero no importa, aunque lo hayan retirado, acá hay 50 mil, no 7 mil. Y Campo Limpio es una fundación de Monsanto. Yo no quiero opinar más, porque si usted pone las gallinas, cuidarte el gallinero, es igual el gallinero, perdón, pone un lobo a cuidarlo, con las gallinas el otro día sabés que no las tenés más, digamos, esto es claramente. Y el último punto, disculpame, que la ordenanza no trata para nada, todo esto estaba tratado en la ordenanza del Frente de Todos, quiero ser claro, que la presentó el doctor Novales. Y el otro punto, los dos puntos que no trata es, no dice nada de los envases llenos, que están guardados adentro de los pueblos y tienen siempre pérdida, acá cualquiera guarda agroquímicos en cualquier lado, y tienen pérdida. Y otro tema más, que por cualquier motivo menor, una pequeña rotura, una goma, se rompió el acelerador, cualquier pavada, permite la ordenanza que los equipos, tradicionalmente llamados mosquitos, entren a los pueblos. Otra locura. Entonces, la otra ordenanza, que se había empezado a charlar, que hubo reuniones con productores, que hubo... Quedó totalmente dejada de lado, se hizo esta ordenanza, esta ordenanza adhiere al principio de las buenas prácticas agropecuarias que publicó en su momento el Ministerio de Asuntos Agrarios, en la época que María Eugenia Vial era la gobernadora, y Sarkis era el ministro de Agrarios, que hizo ese manual. ¿Saben qué era Sarkis antes de ser ministro agrario de la provincia? No. CEO de Monsanto. Entonces, acá lo que hay que entender es que no es un problema con el campo. Acá el Estado municipal tiene que tomar medidas para cuidar la salud de la gente, poner plata, porque para tomar medidas hay que poner plata. La Municipalidad de Arenales tiene 650 millones de pesos de presupuesto anual. 650. Yo lo que hemos dicho, le hemos pedido al municipio que ponga el 1% por año. El 1%. Son 6 millones de pesos. No molesta el presupuesto, porque hay que hacer, después de los mil metros, un lugar para juntar los envases, un lugar donde estén guardados los agroquímicos, los envases llenos, donde estén los mosquitos, pero que participe el Estado. Sí, sí, sí. Un mix, está diciendo. Totalmente. ¿Eso sería interesante a lo mejor poder volver a juntarse o ya estaría definido esto que está aprobado? No, esto está aprobado. En su momento uno viene hablando de esto hace tiempo. En Ascensión, concretamente, hubo reuniones concejales de la oposición y concejales oficialistas y empresariados, digamos, en la cooperativa. Esas reuniones estaban avanzando, pero se las dejó en el aire, se las dejó morir, digamos. Esto lo aprobó el bloque oficialista, que tiene la cantidad de manos necesaria para aprobarlo sin ton de un día para otro. Y lo que es más grave, lo que es más grave en él, son audiencias, es que se sigue, que a veces no se encuentra el sentido. Se sigue mintiendo y se sigue presentando a la sociedad falacias. Por ejemplo, yo escuché ayer, antes de ayer, una conferencia de prensa que dio el actual secretario de la producción, que es una persona que yo conozco, un brillante empresario de Ascensión, con el anterior secretario de la producción, Rastelli, dieron una conferencia de prensa. Y Rastelli volvió a hablar de que hubo una cantidad enorme de charlas, cosas que no las hubo, y volvió a hablar de la gran experta que habían traído hace dos, tres años atrás, una doctora, creo que de apellido García, que hubo una charla en el Centro Jubilados de Arenales, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba presidida por el doctor Di Princio, que en ese momento era el secretario de Salud. Como que esa gran experta, que era jefa de toxicología de la UBA, vino a decir acá que el glifosato era agua mineral. Cuando le empezamos a hacer preguntas en esa charla a algunos de los participantes, el doctor Fría estaba yo, bueno, pero muchos participantes, esta doctora trastabillaba, y apareció una filmina de una ONG. Siempre que hay una ONG hay que mirar las cosas con cuidado, porque alguien pone la plata en una ONG, y después la ONG trabaja para el lado del que le pone la plata. Cuando terminó todo, averiguamos, se presentaba como experta en toxicología esta doctora, por poco dijo que el agua mineral había que usar el glifosato en la mamadera de los chicos. Cuando terminó todo, y averiguamos, y yo lo tengo, y lo di conocer a los medios de prensa, y dice llegar copia a la doctora Revilla, el director, perdón, de la cátedra de toxicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, negó que esta doctora trabajara en toxicología, si había ido hace 7 o 8 años de la cátedra por discrepancia, y aseveró en esa misma nota que el glifosato es cancerígeno. Y acá la presentaron como jefa de toxicología y que el glifosato era... Y lo volvieron a decir en una conferencia de prensa, acá hace 3 o 4 días que está publicada y sale en todas las redes. Yo lo que creo es que no hay que, me parece, hay que ponerse los pantalones largos. Yo le mandé un mensaje, antecediendo el mensaje al pedido de respeto de su investidura, la señora intendenta, y le dije que ella es una persona de nuestro medio, con su familia, que ojalá el día de mañana tenga nietos que van a vivir en Arenales, que vete esta ordenanza, que vuelva para atrás, y que se haga una ordenanza que contemple... Sí, que se vuelvan a juntar y lo vuelvan a charlar. Y contemple, porque acá no hay que estar en contra del agro, al contrario. Entonces muchos dicen, ah, pero el problema es que, como si uno dice que a 800, 900 metros no se puede fumigar, ¿qué hacemos con el campo que queda en ese espacio? Porque esta es la primera pregunta. Exacto, sí, sí. La zona subrural, no la zona rural. Exacto. Ese espacio, son 8 o 10 productores por pueblo, 12, 11, 9, depende cómo está estructurada. Bueno, hay un montón de producciones alternativas... Puede haber una variedad con la ganadería también. ...que superan incluso a la renta de la soja, que se puede hacer, por ejemplo, en Ascensión, le doy un ejemplo, vayan a verlo, fílmenlo, yo les pediría, por favor. Hay una familia, si no te molesta, la puedo nombrar. Sí, ningún problema. Que es Malosete. Sí. Que tenían choque con los vecinos, pegado al pueblo, el viejo, el viejo campo de los Uturriaga, digamos, al que somos los viejos, que tenemos alguna cana. Tenían choque con la gente, porque fumigaban, pegadísimo al pueblo, una calle los separa del pueblo, y la gente obviamente, te quemaban una planta, había olor, vos estabas almorzando, como pasa hoy, que vos estás pegado a los pueblos en Ascensión, y te entra la nube agrotóxico a la cocina, gente que ha estado comiendo con la nube, entrando arriba a la cocina, ¿no? Esto pasa a diario. Ayer me llamaron a las cuatro y media de la mañana, porque estaban fumigando en la estación Ascensión, pegada a las casas, porque ahora fumigan de madrugada, para que no los ven. Entonces esta familia, obviamente la gente chocaba con ellos, porque les reclamaba, la gente, bueno, la verdad, es gente joven, que ha tomado el trabajo del agro, los chicos, la gente joven, chicos ya son grandes, pero digo, la gente joven, y en la primera parte del campo, pegado al pueblo, yo no sé si son 600 metros, 800 metros, no fui a medirlo, es la verdad, no salía a caminar, pero bueno, pero tiene un pedazo importante, es todo ganadería, es todo ganadería, y están muy contentos, y le va muy bien, porque sé por comentarios, ellos encontraron una manera de amortiguar, el impacto de sus agroquímicos, con la comunidad, no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna ley, lamentablemente en el distrito, ellos lo han hecho por un, una cuestión personal, por una cuestión personal, que chocaba con los vecinos, y habrán dicho, por qué voy a chocar con los vecinos, o tomaron conciencia, por qué no decir eso, tomaron conciencia, yo le digo por ejemplo, un negocio espectacular, que lo ha desarrollado un empresario de Ascensión, ligado al agro, que está preocupado con esto, pero que lo ha desarrollado, entonces uno se puso a investigar, y uno puede traer varios ejemplos, uno de los grandes negocios argentinos, no tradicionales, no tradicionales, del agro, es exportar alfalfa ecológica, la alfalfa ecológica, es muy, muy demandada, por los países arábicos, por Dubái, Arabia Saudita, Cubay, todos estos países, consumen, claro, porque tienen prohibido, usar el agua, para regar campos, no pueden, porque no tienen agua, pero ellos son muy amantes, muy amantes, de los caballos de carrera, y los caballos de polo, muy amantes, y que pasa, esos caballos de carrera, caballos de polo, tienen que comer, bueno, la alfalfa, se deshidrata, y se exporta, los galpones, para hacer eso, los abilita, se nasa, hay todo un trabajo, unos protocolos necesarios, obvio, no es que tampoco, si usted siembra alfalfa, gente acá en Río Cuarto, la está haciendo, se podría ir a Río Cuarto, y verlo, si usted siembra alfalfa, va a ganar más, que con la soja, si, es cambiar la cabeza, es cambiar la cultura, es cambiar la forma, pero ahí tiene que estar el Estado, que es lo que uno dice, y si el primer año, hasta que hace usted, los primeros cortes, no gana plata, el Estado, lo tendrá que subsidiar, a ese productor agropecuario, porque los 650 millones de pesos, que tenemos por año, acá en el distrito, hay que usarlo también, para estas cosas, como cuidar el medio ambiente, y la salud de la gente, Arenales tiene mucha plata, y estoy seguro aparte, que si hay un programa, preestablecido, se puede ir a los organismos, provinciales y nacionales, a buscar una mano, como se dice, habitualmente, buscar una solución, de la mejor manera, entre todo, también se está diciendo acá, que capaz que se dijo, ustedes lo escucharon, que esta ordenanza, se habló con el Ministerio, de Asuntos Agrarios, de la provincia, con el Observatorio de Agroquímicos, para que esta ordenanza, está avalada, bueno, yo estuve en contacto, con el señor Ministro, estuve en contacto, con la gente, que trabaja en este tema, en el Ministerio Agropecuario, de la provincia, ninguna, no hubo ninguna charla, no hay ningún aval, no sabían, ni siquiera, que la ordenanza, está aprobada, es más, me pidieron ayer, que les mandara una copia, la ordenanza aprobada, están muy preocupados, que se ponga, el nombre del Ministerio, en algo, de que realmente, ellos no, no avalan, ni trabajen, que en la provincia, están trabajando, para ver, de qué manera, pueden dar una mano, a los distritos, para avanzar sobre esto, de otra cosa, pero no hay ningún aval, estamos en una situación, nosotros estamos, en una situación, de que el distrito, podría haber tenido, una ordenanza consensuada, entre la presentada, por el Frente de Todo, el Poder Ejecutivo, hay que hacer intervenir, a los médicos, el doctor Fría, es una persona, que indudablemente, es de consulta, en este tema, porque él habla, de las enfermedades, que detecta precozmente, en mujeres, en embarazos, en niños, entonces, el mundo, está girando, hacia el cuidado, del medio ambiente, Francia, el año que viene, no se puede poner, más glifosato, en Francia, a partir del año que viene, Alemania, empezó este año, Tenerife, desde hace dos años, no se puede usar, el glifosato, los alimentos, a la comunidad económica, europea, a partir de uno, o dos años más, no van a poder entrar, si tienen glifosato, de resto, no van a poder entrar, ya está demostrado, el Mar del Plata, la Universidad Nacional, de Mar del Plata, lo demostró, que todo lo que tiene, que ver con las toallas, femeninas, tampones, todo lo que usa, la mujer, en sus periodos menstruales, tienen restos de glifosato, en el algodón, lo demostró, la Universidad Nacional, de Mar del Plata, el algodón, tiene glifosato, y la mujer, lo utiliza en su cuerpo, esto es, es por demás de grave, entonces, querer negar esto, querer negar esto, y decirle, decir que lo arreglamos, fumigando, con una receta agronómica, y viendo, viendo si el viento, va para acá, o va para allá, me parece, que estamos ya superados, por los acontecimientos, de los jueces federales, de los jueces en Estados Unidos, las universidades, yo, les diría a ustedes, que son grandes periodistas, de nuestro distrito, que hablen con la gente, de la Universidad Nacional, de Rosario, que hablen con la Universidad Nacional, de Córdoba, y de, que hablen con la doctora, yo les puedo dar, todos los teléfonos, a IN, de la Universidad de Río Cuarto, que hace los análisis, en sangre, para ver, como está afectada, la sangre de los seres humanos, con el glifosato, algo, que es una, una enfermedad paulatina, no es una enfermedad de golpes, es una enfermedad, que va paulatinamente, y creciendo, y les digo algo, acá se podría, implementar estos estudios, para, para ir a los fundadores, o, o la gente que está muy cercana, a lo que es la zona rural, totalmente, mirá, nosotros le ofrecimos, con un grupo de gente de Ascensión, que nos habíamos reunido, con los concejales, con los costos, con los costos y todo, a la doctora Revilla, de que fuera una, incluso teníamos los voluntarios, de Ascensión, estamos hablando, lo podemos decir, en todos lados, uno se mueve, en el ámbito más cercano, en la Universidad Nacional, de Río Cuarto, está la mejor experta argentina, en tratamientos, de análisis de sangre, con glifosato, que es la experta, la doctora Zahín, que es la experta, que aceptó, el juez Villafañe Ruso, en la causa de Pergamino, es una experta, aceptada por la justicia, con experiencia, que ellos hacen, el análisis de sangre, y ellos decían, que en una población, como Ascensión, cercana a los 6 mil habitantes, había que llevar 20 personas, más o menos, tomada al azar, de distintas zonas, del pueblo, y lo mismo, y lo mismo, el otro punto, que ojalá, no nos llevemos, una sorpresa, uno no quiere, que todo esté mal, uno lo que quiere, que estemos, sabiendo de qué se trata, el agua, el agua, que circulan, las canillas, de todo el distrito, no tiene análisis, de, agroquímico, porque el análisis, que se hace de agua, no se lo pide, al agroquímico, si, como cuando va al dentista, al, el bioquímico, hace lo que le pide el médico, no todos los análisis, totalmente, si vos vas, a tu médico, exacto, y quieres saber, tus problemas, no sé, de colesterol, te pone el análisis, pero a lo mejor, no te puso, el azúcar, porque no lo querías, el bioquímico, analiza lo que dice el médico, los análisis de agua, de todo nuestro distrito, nos dicen, que está todo bien, está todo bien, lo que se analiza, pero los agroquímicos, no se analizan, y extender el análisis, quien hace el análisis, de agroquímico, que es un análisis, muy específico, el intabalcarcia, no recuerdo en este momento, discúlpenme, en el artillido, de la doctora, que lo hace, lo tengo, tengo el teléfono, hablé con ella, me puse de acuerdo, como había que hacerlo, todo esto, se le ofreció, al ejecutivo municipal, para hacer una prueba, en ascensión, que fue lo que, anduvimos moviendo, para después repetirlo, en otros lugares, del distrito, porque usted puede decir, bueno, toma ascensión, por decir, hace todo esto, vamos a ver los resultados, vamos a ver, donde estamos parados, bueno, vamos a Arenales, vamos a Ferrer, vamos a Angelita, esto hay que hacerlo, en todos lados, obviamente, porque usted puede tener, un sector bien en el agua, y mal en otro sector, esto no, son distintas costumbres, distintos movimientos, y distintos derrames, de agroquímicos, no, no, bueno, todo esto se puede hacer, yo si ustedes quieren, les puedo dar los teléfonos, de todos, de la Universidad Rosario, la Universidad de La Plata, que fue con Córdoba, la que hizo el estudio, en Montemais, sorprendente, Montemais, cuando hicieron el estudio, 58% de muerte de cáncer, sobre 100, pasando el 20 está mal, imagínense 58, ¿no? Una cosa que me explicó, el doctor Frías, que él no tiene números fríos, porque no ha hecho este estudio, tiene que venir, una universidad, hacer un campamento sanitario, estar muchos días, no es, sí, sí, no es así, no más, pero bueno, uno cuando escucha, cuando habla, cuando sabe, que los casos, en nuestro distrito, de embarazos cortados abruptamente, malformaciones, embarazos cortados abruptamente, y autismo, son mucho más de lo que nosotros creemos, o mucho más de lo que nosotros pensamos, porque no lo tenemos en la cabeza, no lo conocemos a la persona, no tenemos las estadísticas, A mí lo que me llama la atención, por ahí es, lo que usted está contando, o relatando, es gravísimo, que nadie, que nadie haya tomado, nunca, cartas en el asunto, siendo un ciudadano, siendo algún funcionario, por otro lado, también lo que me llama la atención, es, que la provincia y la nación, no tengan una ley establecida, en general, para todos los municipios, todas las provincias, y todas las localidades, con respecto a esto, Es muy buena tu pregunta, muy buena tu observación, como buen periodista, la otra persona, que tengo el teléfono, que les puedo dar, es la doctora, Sabrina Ortiz, que llevó adelante, la causa de pergamino, y la ganó en la justicia, y la empezó, porque sus dos hijos, tienen malformaciones, producto, ella se metió por los hijos, y terminó, encabezando una causa, de una ciudad, lo que dice acá, el amigo, tiene muchísima razón, la ley nacional y provincial, no está totalmente, tomado en cuenta, todo esto, porque los, es una opinión personal, esto, los grandes intereses, siempre por lobby, le han ganado, a los proyectos de ley, en las comisiones, de las cámaras, y nunca llegaron a la cámara, en la provincia de Buenos Aires, si usted va a la cámara de diputados, y a la cámara de senadores, y busca los antecedentes, debe haber, no menos de 10, 12 proyectos, dando vuelta, de uno, y otro color político, porque esto no tiene color político, esto trasvasa la política, esto es una cuestión de Estado, como se suele decir, porque es la salud de la población, y es el futuro de los pibes, esos proyectos, como usted bien dice, están dando vuelta, y nunca avanzan, porque los traba uno, los traba el otro, gana uno, gana el otro, en trabarlo, estoy hablando, en los sectores de lobby, y la ley de agroquímicos, de la provincia de Buenos Aires, que se logró aprobar, en el año 91, el decreto reglamentario, se aprobó en el 90, yo era en ese momento, subsecretario de Estado, en la provincia, era funcionario, del ministerio de la producción, fui uno de los que anduvo, atrás de la ley, cuando también hicimos, la ley de pesca, y de puertos, de la provincia de Buenos Aires, gobierno del doctor Dual, de hace mucho tiempo, los más viejos, nos acordamos, los más jóvenes, 2000, 91, 91, allá Carlitos, se debe acordar, de aquella época, en esa ley de agroquímicos, el decreto 499, del año 91, hay varias cosas, reglamentadas, que no se cumplen, pero no está el tema, de las medidas, porque todavía, en esa época, no había una medición clara, no había una conciencia clara, del impacto en la población, estamos hablando del año 91, sobre la población, y estudios concretos, referidos al tema agroquímico, y con el impacto de la población, pero lo que sí, por ejemplo, tiene esa ley, por eso, en el año 95, yo lo puse en mi programa, de trabajo, de gobierno, que no gané, sí tiene esa ley, la receta agroquímica, y el envase, que hay que tratarlo, sí lo tiene, el distrito arenal, está adherido a esa ley, por una ordenanza, de la época, de Rodolfo Arata, que les puedo decir, cualquier cosa, el número después, la tengo en mi casa, el distrito arenal, adhirió a esa ley, pero nunca cumplió, con lo que dice el decreto, que es, que todos los envases, que llegan a un distrito, acá llegan 50 mil envases por año, 50 mil, hay que juntarlo, y hay que tratarlos, en un centro adecuado, no que los junte alguien, que los junta, los lleva arriba un camión, y los vende en algún lado, no, hay que juntarlos, en un centro adecuado, para reciclarlo, mi idea en ese momento, a lo mejor Carlito se acuerda, si me escuchó en aquella época, era hacer un centro de reciclado, de basura, y de envases de agroquímicos, en la vieja estación de La Pinta, que ya estaba, en aquella época abandonada, la vieja estación de La Pinta, es el lugar ideal, para el distrito hacerlo ahí, porque tampoco, lo que hemos hecho es la basura, acá seguimos teniendo, los basurales a cielo abierto, está claro, bueno, esa ley, trata lo de los envases, cosas que no funcionan, y también trata, dónde hay que dejar los envases, dónde, qué condiciones, tienen que tener los edificios, cosas que no se cumplen, y también trata, que no se puede vender, un solo envase, sin receta agronómica, cosa que no se cumple, acá se vende por todos lados, cualquiera, con, sin receta, lo cargamos a traer a chata, bueno, fue un avance, en el año 91, eso debería haberse, seguido cumpliendo, como eso no se ha cumplido, ni acá, ni en otros lados, salvo, con honrosas excepciones, los municipios, tienen la facultad, de regular el uso de suelo, porque es una facultad municipal, entonces hay que regular, a través del municipio, por ejemplo, en Alberti, en la provincia de Buenos Aires, a través de un proceso judicial, salió la ordenanza, en Bedia, que no es lo ideal, pero es un gran avance, tienen 600 metros en Bedia, yo creo que hay que tener un poco más, pero bueno, pero es un gran avance, lo que ha hecho Bedia, y en este momento, está terminando, el tema, de los envases, y el secretario de medio ambiente de Bedia, que es Juan Citi, ex diputado provincial, me hizo una consulta, estuvimos charlando, pero no me hizo una consulta, charlamos sobre las experiencias recogidas, y bueno, llegamos a la conclusión, que lo de juntar los envases, había que completarlo, con la obligación del municipio, de que estén todos los envases, porque es muy fácil, si entran 50 mil envases, y yo tengo la lista, de quien compró los 50 mil envases, con la receta agronómica, al terminar el año, yo lo tengo que ir a buscar, y si no me los trajo, le puedo poner una multa tan fuerte, que al año que viene, lo va a traer, no es tan difícil, en Arenales, yo lo digo un poco de memoria, porque cada pueblo, tiene su realidad, que una vez no la conoce en profundidad, acá deben vender agroquímicos, la cooperativa Ascensión, esta firma nueva, que se puso acá en el Bragadense, la cooperativa Ascensión, Bragadense, y no sé si hay alguna otra casa, no, en este momento no, desconozco, un Arsa no está más, no está más, por eso, vamos a poner dos, tres, si hay algún otro, que nos estamos olvidando, bueno, y dos o tres por pueblo, son pendientes, claro, señores, vamos a Arenales, señores, ¿cuántos envases trajeron este año, ustedes? traeme todas las boletas de compra, 20 mil, digo, cualquier cifra, un número, dame la lista, y la factura, de todo lo que vos te compraron, los 20 mil envases, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, cuando pase la campaña, vos me tenés, a medida que vas usándolo en la campaña, me tenés que traer todo esto, esto es fácil, pero es muy sencillo, es una cuenta de doma a dos, lo llevo al centro especializado, los reciclo, los mando a Buenos Aires, y me devuelven banco de plaza, que es lo que hace Lincoln, y me devuelven banco para la plaza, mesa para la plaza, no sé, acá para el paseo que hay de caminada, pero bueno, lamentablemente, se ha tomado otro camino, no se ha tenido en cuenta la salud de la población, una lástima, porque podríamos haber tenido, o puede tener arenales, una utilización de los agroquímicos, dentro de un cuidado de la salud, de un agro sustentable, no tiene por qué, por qué las hectáreas quedar vacías, no, hay una serie de actividades que se pueden realizar, sin la variable, totalmente, pero bueno, esto, bien lo preguntó recién él, a nivel provincial y nacional, no se avanza, yo creo que tienen que avanzar los municipios, hay una gran responsabilidad, de los concejales, que han votado esto, porque en realidad, están, ayer pasó en Ascensión, están votando que, por ejemplo, un ejemplo personal, uno tiene familia, a mí me pasa en mi caso, tiene familia, un hijo que vive a 60, a 70 metros, de la línea del pueblo, digamos, de donde termina el pueblo, bueno, a él, a partir de ahora, le fumigan, a 60 metros de la casa, esto es una locura, y ahora, el que fumigue, cuando usted vaya a quejarse a la policía, como venía pasando antes, porque la gente iba, se quejaba, gritaba, le van a decir, no, mirá, la ordenanza lo permite, yo no puedo hacer nada, va a decir, me pongo en lugar del policía, lo entiende, me pongo en lugar del policía, yo voy al policía, y le digo, no, pero mirá, y el policía va a decir, mirá, disculpame, anda a hablar con los concejales, porque yo, estoy cumpliendo la norma, la norma que dice, y lo de la receta agronómica, es una farsa, no, no tiene sentido, los equipos no tienen lugar, ojo, también es cierto, que el municipio, debería construir, o ayudar a construir, un lugar fuera de los mil metros, para los equipos, para los envases llenos, le tenemos que tirar todo el, el fardo, vamos a llamar entre comillas, a la actividad privada, tenemos que ser parte, entre todos, y buscar ser un mix, a lo mejor, exacto, donde el estado ponga dinero, el municipio Arenal, el municipio Arenal, es muy rico, vamos a arrancar de esto, tiene 650 millones de pesos, para 15 mil habitantes, muy, pero muy rico, tiene que reasignar las partidas, y gastar la plata, en lo que hace falta, y una de las cosas, que hace falta, es cuidar el medio ambiente, yo le pido a la señora Intendenta, que le dedique el 1% del presupuesto, todos los años, al medio ambiente, y que se deje ayudar, como se lo hemos ofrecido, por un gobierno provincial, y nacional, que la puede ayudar, con fondos, con capacitación, con fondos, como para darle una forma, porque no somos tantos, somos pocos, somos 15 mil habitantes, y no nos cuidamos la salud, en 15 mil habitantes, que le queda a las grandes centros urbanos, para mí, lo que por ahí, el análisis final, es que creo, que el poder económico, de estas grandes corporaciones, vence a la salud de la población, o por lo menos, a los encargados, de establecer las normas, para que no nos enfermemos, pero bueno, puede haber a lo mejor, una posibilidad, de un reencuentro, nuevamente, una charla nuevamente, y entre todos, hacer un mix, y buscar la solución, para la gente, porque es lo que queremos todos, sin colores políticos, si, porque este tema, yo lo decía el otro día, en la radio de Ascensión, esto no tiene nada, que ver con la política, esto tiene que ver, con la salud de la gente, uno muchas veces, escucha en forma grandilocuente, ustedes también, hablar de las cuestiones de Estado, no hay que ser grandilocuente, también las cuestiones de Estado, son cuestiones más chicas, digamos, esto es una cuestión de Estado, porque le toca a todo el mundo, no importa el color político, esto es una cuestión de Estado, porque le toca a todo el mundo, sin importar el color político, y habría que, en realidad, el Distrito Arenal, insisto, que es tan rico, que tiene un presupuesto, tan amplio, que con un 1% por año, puede hacer tantas cosas, en el tema salud, estamos hablando, concretamente, en el tema salud, en este punto, otras cosas de salud, bueno, prevención, ahora estamos en la pandemia, es un momento muy particular, es un momento muy especial, pero como he leído de mi amigo, o por lo menos, de quien tengo un excelente trato, relación con Tito Fría, que lo escribió por ahí, no era momento, y no era momento, de adelantarse de esta manera, y para hacer esta ordenanza, habría que haber consultado a los expertos, consultado a los que saben, haber hablado con las distintas universidades, haber hablado, con la gente que tuvo experiencia, por ejemplo, un ejemplo, el Silva, el doctor Silva, que fue el presidente del Consejo Liberante, que le llevó, le llevó en su momento, llevar sobre su hombro, redactar la ordenanza de Montemay, en relación con todas las universidades, un hombre de consulta, un hombre que se le ofrecimos, traerlo a Arenalia, a dar una charla, es gente donde no hay que, dejar esa experiencia de lado, que pasó en Pergamino, bueno, llamemos a la doctora Ortiz, que exponga, por qué el juez le dio la razón, no estaría mal, que el productor, también tome conciencia, que está matando al vecino, y se está matando, lo que pasa, que esta es una más, de las batallas, vos lo dijiste bien, hace un ratito, del poder económico, esta es una de las batallas, más culturales, que tiene que dar la Argentina, el gran, centro económico, de los ingenieros, que tiran los productos, al campo, y que le dicen a la gente, que cada vez va a ganar más, que cada vez va a hacer más soja, que cada vez va a producir más, que no importa esto, no importa nada, que todo es bien, todo está bien, todo está bien, esa batalla cultural, le ha ganado la cabeza a todos, entonces, cuando uno, escucha hablar, a un secretario de la producción, diciendo, que esto es bueno, que esto no pasa nada, pero esto viene de toda una movida, digamos, donde ustedes saben bien, ustedes conocen el tema, donde la publicidad, donde el marketing, donde los mensajes subliminales, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, vamos al campo, hacemos una demostración de campo, comemos un asado, repartimos una gorra, cada tanto sorteamos una Jailu, y todo va bien, y a lo mejor no nos enteramos, como pasa en Ascensión, que en una manzana y media, hay 10 casos de cáncer en este momento, entonces, vayamos a ver, ¿no es cierto? Y no quiere decir, que el señor del agro, que tiene un campo pegado al pueblo, no puede producir, sí puede producir, puede producir vaca, puede producir alfalfa, puede producir frutales, yo no estoy diciendo que produzca frutales, obviamente va a tratar de buscar una producción, más similar a lo que viene haciendo, pero esto es obvio, pero en todo esto, y si a ustedes les parece, para cerrar, porque no quiero molestarlos más, pero en todo esto tiene que estar el Estado, el Estado tiene que estar regulando, ordenando, apoyando, concientizando, enseñando, pongamos a todos los pibes secundarios del distrito de Arenales, a hacer una campaña, casa por casa, del tema de la salud de los agroquímicos, ustedes se van a llevar, se llevarían una sorpresa con lo que piensan los jóvenes, yo hablo todo el día con los chicos de los temas agroquímicos, se llevan una sorpresa porque tienen conciencia, pongámoslo casa por casa, que hagan una concientización de la gente, y la gente los va a aceptar, porque también en esto, y en esto, yo lo acepto de algunos que dicen, en esto tenemos que separarnos a algunos que estamos un poco más individualizados con colores políticos, porque si no se toma, ah, la hizo Erika, los peronistas le dicen esto, ah, la presentó, no vale, no, le voy a voltear la ordenanza, no vale, y esto no es así, esto no es así, no tiene que tener colores políticos, no, no, por eso yo les recomiendo, se los recomiendo que charlen con el doctor Fría, que charlen con otra gente, que yo les puedo dar también de otros lados, de otros lados del distrito, con gente que conoce mucho, mucho más que uno de esto, y les puede dar todo un significado de esto, donde, insisto, podemos corregir una ordenanza, y hacer un distrito saludable, un distrito con cuidado, un distrito con tiempo, esto no se puede hacer de un día para otro, esto hay que fijarse un programa, y decir, bueno, lo hacemos primero, no sé, la Angelita y Ascensión, al otro año lo hacemos en Arribel, al otro año lo hacemos en Arenal y Ferrer, no sé, no importa, y buscarle progresión, claro, porque tampoco se puede hacer de un día para otro, tampoco se puede invertir todo junto, no es tan difícil, mientras tanto apelamos a la solidaridad del productor, exacto, hasta que tengamos una ordenanza, claro, y a la solidaridad, y a la conciencia, a la conciencia que no existe en muchos ámbitos, hace pocos días atrás, no más de 4 o 5 días, yo no voy a decir el apellido, porque estas cosas, por ahí tienen un problema en su trabajo, un operario en Ascensión, de máquina, trabajador, no empleado, sufrió un problema de intoxicación, porque aparte los empleados están sin ningún equipo, arriba del, sin ningún equipo protector, arriba del equipo, vayan y filmenlo, no llevan los trajes que tienen que llevar, están, con la remera, y el pantalón que salieron de la casa, sufrió un problema de intoxicación, y en el centro de salud de Ascensión, tuvieron que reanimarlo, le pusieron dos inyecciones, estuvo internado unas horas, bueno, con un problema serio de intoxicación, la hija me confesó, que ya le pasó dos o tres veces, los médicos del centro de salud, no le dicen a la secretaria de salud del municipio, mirá, estamos teniendo un problema acá, mirá, está pasando esto, sin una comunicación, los médicos del centro de salud, del distrito oficial, y el colegio médico, no ven que el caso de cáncer avanza día a día, porque acá todos le ponen en el certificado de defunción, paro cardiorrespiratorio, sí muchachos, lamentablemente todos dejamos respirar el día que nos morimos, pero nadie pone la causa anterior, no lo ven los médicos, entonces acá me parece que es un problema de conciencia social, más allá de cualquier color político, no, no, exacto, muchas gracias por estos minutos, le agradecemos, y bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera, obviamente, no, no, yo les agradezco mucho, que permiten ustedes que todo esto se difunda, que cada uno puede expresar, les agradezco mucho la amplitud de ustedes en esto, y un solo tema que queda pendiente, es probable que haya algunas novedades, porque he escuchado en otro ámbito, en otras ciudades que no hay asesión, que hay alguna gente pensando en judicializar el tema general de nada, si esto llega a ocurrir, nos metemos en un ámbito que sería ideal no meterse, digamos, porque es mejor, otro camino, otro camino, pero la gente ve que es imposible, porque no se soluciona, no se soluciona, no se soluciona, y llega un punto que bueno, algunos piensan, como en otros lados están teniendo éxito, los procesos judiciales, entonces hay gente que piensa, y bueno, que es el camino, gracias por la concienciación, en realidad me dio miedo ya, me dio un poco de miedo ya, de salir, bueno, gracias, gracias Juan Carlos, listo, gracias, hasta luego, muchas gracias.